¡Suscríbete! Los tengo aquí en mi corazón para recordarme Mucho que me quieres tú y lo mucho que te quiero hoy Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amor, siento que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy la baña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amor, siento que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy la baña de tu corazón Con cada beso que me das, yo te quiero más y vas Todos los besitos que me has dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón para recordarme Mucho que me quieres tú y lo mucho que te quiero hoy Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amor, siento que yo soy la baña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amor, siento que yo soy la baña de tu corazón Y apale, y ao mi pissed Immerse siempre Dodessa Y yo soy la baña de tu corazón No, no lo raro, duelo o lo soñe Sin Dios, yo soy la baña de tu corazón Subtó NICK 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 Gracias.